Y vamos ahora con Olga Mariana, como siempre nos trae lo mejor, porque el baile es una gran herramienta para ejercitarnos física y mentalmente, pero también puede ser un gran aliado para aumentar nuestra confianza. Entonces, Olguita nos va a presentar un proyecto en el que buscan cada día más te sientas cómoda contigo misma. Vamos a bailar, Olguita. Me invitaron a una clase en la que puedes quemar hasta 600 calorías, aprender a bailar, sentirte tu artista favorito, pero sobre todo, aumentar la confianza en ti y descubrir tu poder. Bienvenidas a Confidance. ¿Te dijeron que venías a bailar? ¡No! Vienes a empoderarte. Esta es una experiencia de baile, donde movemos todo hasta los sentimientos. Son coreografías que te recuerdan como mujer, lo bonita, lo poderosa. Muchas cosas y posibilidades que hay dentro de ser mujer. Eso me encanta, porque ser mujer es nuestro superpoder. Esto es como un show, entonces estamos a punto de entrar a un show. ¡Esto es el showtime! Me gusta que se sientan guapas, que te sientas más, más de lo que normalmente en tu día a día, que vengas y digas, ¡Wow! Esto soy yo, de negro, para parecer artistas, bailarinas profesionales y lipstick rojo. ¿Por qué? Porque es el poder que tenemos de transformarnos. Se sienten en cada movimiento las calorías que quemas, pero sobre todo esa buena energía que espero que llegue hacia ustedes. ¡Vengan eso! Soy una Mariana diferente, aventurera, sensual, segura, confiada de la vida. Descúbrite que sí, soy bonita, pero también soy poderosa y también puedo lograr muchas cosas. Y todo lo que te propongas lo puedes lograr. ¿Nadas emocionadas? Sí. Hay otra cosa, Olga, que tengo que explicar de cómplica. Cuéntamelo. Elemento, nuestro cabello. La sonrisa, la coquetería, somos todo eso. Entonces, va a ser así. Quiero que tu pelo vuele. Vuele. Vas a volar alto, vamos a sacar hasta las malas ideas. ¡Órale! Cinco, seis, siete y... ¡Uno! Y más que nada de quemar esas 600 calorías es venir aquí a este espejo a decirme aquí estoy y este es mi propósito. Yo aprendí aquí a amarme, a quererme y aprendí también que aparte de ser mamá, yo puedo ser una bailarina, yo puedo ser una mujer empoderada, una mujer que tiene amigas. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ale! Lo hicimos muy bien. Gracias por recibirme y dejarme llevar su poderoso mensaje. ¿Dónde podemos encontrarlas? Confidams-mx. Y no se muevan porque están viendo... ¡Venga la alegría! ¡Ale! 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 ¡Bienvenido a este curso! ¡Ale! ¡Ale! ¡Que el copete huele! ¡Que caí en cuatro pelos y le hago! ¡Que mi copete huele! ¡Ahí está! ¡Ya comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos dos miedos a las redes! ¡Mieber! Vamos a ver fotos de celebridades y dime qué te hacen sentir, ¿ok? Pero empecemos con sus fotos. ¡Ale! ¡Eber! ¿Qué nos hacen sentir a nosotras? ¡Ahí no había tanto! ¡Su novia! ¡Su novia está ahí! ¡Mi esposa también! Oye, ¿tú dijiste que eres modelo o fuiste modelo? ¡Me tocó! Una vez andar ahí volando, no quiera modelo. ¿Qué calzones? El señor Klein. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¡No cualquier señor! ¡Muy bien! ¿Se requiere ahí un calcetín a veces? ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Tú quieres atoques tú, viejon? No, hijo, no. No tengo ninguna raya. ¡Ahí está! Ninguna raya al tígere, pero oye, lo que sí le creció fue el copete si lo lo tomó. Sí, eso sí. Pero también te hinchaste. Bueno, pero tú estés más ponchado. Ahí te veo más delgado en algunas fotos. O sea, era la posición, o no sé. Regala el proceso pose y ya. ¿Con esa pose ya? Sí. Una. Tres... ¡Ah! ¡No! ¡Esa! 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 ¡A ver! ¡Ah! ¡Esa! 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 Para que no le da pena en la siguiente, porque se anda cada vez más encuerada. Fíjense. Déjala, hay que dejarla, es libre, puede hacer lo que quiera. Si Madonna puede, ¿por qué ya no? Oye, está festejando justamente su libertad así, al desnudo en la playa. Qué bueno. Oye, se ve más chiquita, ¿no? ¿Ponte no te soy? Es el mar. Es el mar, pero yo creo que se fue a una playa, a una isla privada, porque la verdad, para que Britney Spears esté al aire así. Ay, creo que bueno. Esa es la que está ahí atrás. Esa es la que está ahí atrás. Ese chiste nunca hacía ese viejo. No, nunca. Oye, después de tanto tiempo que estuvo bajo custodia, qué bueno, que haga lo que quiera. Claro, se lo merece. La verdad. Libre soy. Vámonos con James Rodríguez, que también subió foto. Oye, este chavo la necesita, está bien fit, porque claro, el vino se lo quedó. Aunque fue un rumor ahí, una invitadilla a cenar. No fue un rumor, hay fotos donde están juntos, James y Karol. No, besándose, no, nada más así como de dedo. ¿Qué? ¿Qué? No, están así, mira. Están así, están así. Ya embarneció el muchachito, yo lo recordaba muy bien. Embarneció. No, si ya tiene años, estando bien buena nota, la verdad. Está delicioso, Maki. No, yo no dije eso. ¿Qué te hace sentir a ti, Maki? Nada, yo tengo novio. Oye, pero no pasa nada, tú puedes tener novio y también decir, ¿qué papacito el James? Lo recuerdo más tranquillo. Me sorprendió. ¿Qué? No manches. Ay, son mis audífonos, déjame en paz. Los audífonos, acuérdate que es un chavo. Es un chavo. Es un chavo, chavo. Déjame en paz. Vamos con Maya Karuna. Maya Karuna. Maya Karuna. Ay, hermosa. Qué guapa. Amo esos bikinis tejidos. También cool, la verdad. Los bikinis, pero aparte, la hora perfecta para la foto, la tarde. Golden hour, bebé, sí. No se puede pasar. Miren el bronceado que tiene, natural, porque la mujer, yo creo que lo gusta mucho en la playa, ¿no? Un bronce hexatlónico también. ¿Qué opinas, Tombe? Un bronce hexatlónico. Vamos a traer un bronceado hexatlónico también. Hexatlónico. Totalmente. No, el hexatlónico es como de taxista. Sí, no. De aquí en la mitad. Oye, pero aquí si se quema, se va a hacer como las olimpiadas. A ver, 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 a ver. Cerramos con la próxima coach en La Voz, Kit, María León. ¡Ay, qué maldita! Dios mío, anda en las redes, María León, la verdad es que, oye, se la anda viendo por ahí el... ¿Qué será? ¿Cholito? Es short, no, es short, es short. ¿Chocito? Sí, chocito, chocito. ¿Qué onda con este teléfono? Ah, caray, no lo había visto. Es una antigüedad. Guau, me gusta su teléfono. Está padre. Es un teléfono fálico. Vista. María León es una diosa. Es una diosa, de verdad, tiene unas capacidades atléticas que pocas veces las he visto. La verdad que sí, es muy rápida, muy ágil. Diosa. 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 ¿Qué opinas de eso? Pues tendríamos que conocerla porque obviamente es una pregunta que no conozco. No te la pierdas en La Voz, Kit, próximamente por ATK1. Va a estar buenísimo.